hola qué tal pichurrines y pichurrinas qué tal estáis y qué gustito veros por aquí un día más hablando de perfumería clonística inspirativa lo máximo de lo máximo bueno pues también máximo del máximo a ver si encuentro yo ahora donde dejo el vial madre de dios aquí está ahí garis den de que empresa como empresa que es canadiense con fabricación en bahrein bien pues resulta que se supone que esto es un clon de aquí está está de aquí así tal cual dior on par fama una por aquí y otra por allá la primera bueno la primera diferencia ya estáis viendo cuál es y es que efectivamente es el color en dior on par fan tiene este color marrón ambar y no terroso y aquí es verde verde roll anuncia la puesta del sol pero puede estar tintada que de hecho lo está por eso dior on parfum tiene este color no es por otra cosa señores míos señoras mías vamos con lo que son es que se me va a olvidar garris garris dan de fomo vuelvo a repetir empresa canadiense con fabricación en bahrein así que notas de salida corazón y fondo bueno chiquitines chiquitinas la cosa va a ir de la siguiente manera con respecto a las notas no voy a hacer una comparativa exacta de decir mira ésta tiene estas notas el otro tiene las otras notas por qué pasó de esto vamos a lo que vamos que es alturronaco que es de lo que se trata casi estamos en navidad madería lavanda y bergamota declaradas en la salida para esta fragancia de fomo que fue creada o por lo menos puesta a la venta en el año 2023 cilantro iris ládano y cardamomo en el corazón cedro vetiver ámbar almizcle vainilla patchouli en el fondo igual me dejo alguna pero bueno tampoco es para más bien como está clarísimo porque se pueden diferenciar no han doblado ni uno ni el otro pero que tampoco me hace falta porque efectivamente esta que vosotros igual no lo podéis ver a no ser que haga así y asado pero ésta está tintada esta es muchísimo más oscura esta es la dior en parfum y esta es el amigo carres bueno pues que habéis es esta de aquí que para eso tiene el tono verde y es de la que voy a hablaros pero tengo que ir haciendo comparativa porque es necesario vamos a empezar a comparar dios mío de mi vida no me queda otra no me queda otro no me queda otra pensaba no hacerlo lo he dicho ahora hace dos segundos pero es que no me queda otra porque necesito poneros en contexto que supone dior en parfum y que supone este perfume de fomo no me queda otra así que voy a ello veamos el amigo cari es prácticamente igual en la salida prácticamente igual en la salida que dior hiper mega parecido pero cuando dejamos pasar 10 15 minutos nos damos cuenta de que algo ocurre con mary y mary es muy potente en la salida pero poco a poco se va desgastando con el paso del tiempo y eso es algo que efectivamente no le pasa a dios lo siento se debe de notar yo con respecto a que sea más sintética que la una que la otra de verdad ahí sí que no hago ningún tipo de apreciación porque yo no sé lo sintético que puede ser el uno o el otro o el demás para allá porque yo no voy a meterlo por un cromatógrafo el caso es que para saber calidades etcétera etcétera no el caso vamos al tajo es que en la apreciación global son simétricas se parecen un montón pero resulta que esta de aquí que es la dior zumba como una bestia parda cosa que no le pasa a esta esta está un nivel o dos por debajo lo cual no va a quitar que en gary vayamos a tener precisamente dos metros de este ley de proyección durante aproximadamente unos los 145 minutos que se van abajo y que además se va a quedar después en la distancia por corta plenamente perceptible durante y yo sí que le voy a dar tanto se la día la una se le doy a la otra en la ropa sí que es cierto que dior en parfum va a dar muchísimo mejor rendimiento que le he cambiado la he girado que la gary gary de fomo no tiene la misma duración en tejido en textil ni por asomo tengo que decir también que vamos a ver dior es un perfume para mí interestelar comparado con esto además una vez que ya está hecho el secado que es un secado rápido como en cualquier otra fragancia 15 20 minutos la deriva ya es completamente distinta la deriva de esta fragancia de gary es completamente distinta no se siente igual no se siente igual tenemos el pepinazo de salida que es muy parecido pero luego conforme van pasando las horas te vas dando cuenta de que está evolucionando forma distinta con el mismo con la misma base que tiene dior en parfum pero realmente es otra historia porque aquí tenemos en fomo voy a llamar la forma es mucho más fácil en fomo lo que tenemos es una un perfume que se queda limpio y jabonoso no salen tanto las maderas cuajadas como sale efectivamente en dior en parfum aquí lo que tenemos una fragancia completamente limpia muy limpia muy pulcra no tan marcadamente amaderada como es dior por eso digo que la deriva que empieza o sea empieza todo simétrico igualito a la par pum pum pero luego hacen así y toman distaminos completamente distintos esto está muy chulo lo que pasa que yo también entiendo qué que veamos es que la diferencia de precio es considerable pero es que tenemos un perfume completamente distinto a lo que es un dior en parfum me voy a coger la botella que me apetece es un perfume completamente distinto dior en parfum pero completísima mente diferente por si alguien tiene dudas a estas alturas por dios el caso es que creo que es muy disfruto no para la gente que no se quiera gastar el pastizal que cuesta ahora mismo esto yo de verdad lo he dicho muchas veces qué vergüenza me da esto me da muchísima vergüenza porque yo este perfume lo compré que ni a 80 euros me parece que me costó 70 y pico euros luego después se fue y luego regreso por encima de los 100 euros pero muy por encima de los 100 euros y me da muchísima rabia así que lo siento que se fastidien los de dior y si tenéis que ir a por el fomo vais por el fomo pero os vais a sentir decepcionados de verdad lo digo en serio si vais a pensar que vais a tener la misma fragancia que está de aquí de verdad no ya tengo que ser muy franco vais a tener la salida igual y está pero luego esto hace así se va por otro sitio es que se va por otro sitio es que no hay color se va por otro sitio se va por otro sitio ésta se vuelve de rosa se vuelve oscura estoy hablando de dios se vuelve de rosa se vuelve oscura esta está limpia es chispa está ligeramente opacada pero no es igual yo lo agradezco porque he puesto a comprarme la de verdad que me la compro encantado de la vida porque sé que por lo menos tengo algo que es diferente puede salir igual la intención se nota muchísimo pero la deriva es diferente y se vuelve muy disfrutando yo me la compraría lo digo en serio yo me la compraría sin ningún tipo de rollo ni de historia venga vamos con la salida que efectivamente sí ya lo sé sentimos la lavanda y sentimos la bergamota en la salida pero es que ya automáticamente está muy acompañada de iris es que se siente el iris en las dos hace seis plata y sientes que te da ahí un trallazo de iris que tres de espaldas y es que es así pero por lo demás luego se vuelve muy gustosa y cuidado porque como lo que ha incluido aquí en gery es grandes clásicos de lo que son los ingredientes a la hora de elaborar un perfume que tampoco es que haya metido gran cosa claro tampoco lo ha hecho dios pero está jugado una forma completamente distinta en el corazón el iris el cardamomo el cilantro y el ládano vale zona resinosa zona muy floral junto con ese iris completísimamente atalcado que está desde el principio hasta el final pero que hace el juego completamente distinto a dior en parfum el juego es talco de que te pasas para irnos directamente a algo que termina siendo completamente limpio jabonoso y cremoso limpieza mucha limpieza es no voy a decir que es como un olor efectivamente a un suavizante de ropa al más puro estilo clásico pero es muy así y me gusta porque también tiene un punto que es un tanto juguetón se vuelve incisivo hay algo incisivo que efectivamente viene también por la parte de las resinas que hace que la fragancia se vuelva muy juguetona cosa que en la otra el carácter ya cambia por completo el fondo dentro de gery está clarísimo tiende a hacerse una fragancia dulzona almizclada dentro de lo que sería una familia ámbar porque lo tiene todo tiene la vainilla tiene el ámbar tiene el patchouli todo grandes clásicos así que eso es lo que tenemos ya en el concepto final pero no tiende a gourmand vamos a llamarlo ambarado floral pero realmente todo viene de las plantas o sea aquí no vamos a sentir nada que sea gourmand como tal de que voy a coger me voy a comer un trozo de chocolate ni nada de esto es un dulzor floral vamos a llamarlo dentro de la zona botánica vamos a llamar que tenemos un dulzor botánico mira eso me gusta ya le encontró la definición tenemos un dulzor botánico en el fondo de gery que ya sin embargo dentro de lo que es dior esto zumba muy fuerte dior un parfum zumba muy fuerte ésta se queda de otra manera por el amor de dios cristo bendito si es que no y entiendo por qué el personal dice que se parece porque es que la salida es clava clava pero luego tenemos dior un parfum además es que se nota si es que él existe el bloter está amarillo perdido y tenemos esta y es que hoy el bigote la percepción es completamente distinta de verdad no me voy a cansar veamos completamente esto sí que por ejemplo dior un parfum no se han dejado la botella ahora pero dior un parfum e es más de invierno esta es más juguetona gery te permite ser puesta cuando sea de exactamente igual gery es completamente juguetona una vez que pasa el tramo inicial ya se vuelve de otra manera no tiene nada que ver no es tan elegante tampoco es más de caballo de batalla vamos a luchar el día a día me da igual se puede utilizar por la mañana por la tarde por la noche sin ningún tipo de problema vais a tener halagos una fragancia muy muy gustosa las chicas están muy esas también al tono de iris pero sobre todo al rollo jabonoso porque es que de verdad gery es súper jabonosa cuando hace el secado es súper jabonosa olvidaros de lo que es que olvidaros de dior un parfum mira tenéis dior un parfum aproximadamente durante media hora lo que ya tenéis después de esa media hora es otra cosa es otra cosa y estoy contento de que así sea porque la opción y el abanico se abre se amplía no te queda solamente es un clonazo de no no es un clon no es un clon la salida es idéntica la deriva olfativa es completamente diferente fijaros hasta qué punto y os invito a que mireis las notas de dior un parfum las notas declaradas por parte de fomo y veréis que compartir comparten poquísimas notas de una forma oficial como no ha metido yo no detectó unas maderas es que no las detectó no detectó ese trallazo de out con de agar que tiene dior un parfum no lo hay no se siente esas maderas no se sienten esas maderas es otro trabajo completamente distinto la salida es clavada porque quiero remarcar lo muy mucho pero que muy mucho no quiero que nadie se dé a confusiones con esto yo no voy a venir contando milongas de que si es clavado dejar de estar clavado no es clavado ni por asomo es clavado al inicio después no hay color no hay color y ojo cuidado porque está fenomenal que le den por saco a dior y a sus precios y si tenéis que comprar esta pues compréis esta ya está así de claro que lo tengo que decir lo siento estoy muy harto de louis witton muy harto de louis witton y de sus precios si algún día deciden cambiar de políticas de precios pues entonces estaremos de acuerdo en algo pero mientras tanto yo con esto no estoy de acuerdo en absoluto lo que nos están haciendo a los clientes es una salvajada así que pues que se vayan con la música a otra parte y si hay alguien que quiera comprar esos productos que se los compre yo no 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 luego dentro de dos días igual aparezco con un dior en la mano pero ahora mismo de momento no estoy muy mosqueado con ellos esto que nos están haciendo los clientes una pasada en fin este la proyección duración los halagos bodas bautizos comuniones perfectos sirve hasta incluso para un novio es gustosa disfrutó no ya lo he dicho antes y poquitas cosas más yo creo que ya estaría todo bueno recordar que como sé que mucha gente no le va a gustar esto ni un duro pues ya sabéis un dislike al pozo que os mando y con las mismas a toda la gente que me da amor likes suscripciones activan las campanas y distribuyen los vídeos por todos lados que se note algo de movimiento pues a esa gente amor infinito por supuesto y mil gracias no se puede decir otra cosa señores míos señoras mías mis pichurrines y mis pichurrinas que nos vemos enseguida a las que nos vemos en el próximo vídeo y 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